Buenos días, compañeras y compañeros integrantes de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes, al mismo tiempo que envío un cordial saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales. De conformidad con el artículo 58 y 73 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Tornalá, Jalisco, siendo las 11 horas con 19 minutos del día viernes 16 de febrero del presente año. Damos inicio a la sesión ordinaria de esta comisión y para efecto de verificar el jorun legal, le solicito a la Secretaría de Técnico registre la asistencia. Buenos días, como lo indica el cumplimiento a su escucha, regidora presidenta, De conformidad con lo dispuesto por el artículo, se sostenió el Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Tornalá, Jalisco, procedo a pasar listo de asistencia. Regidora vocal Laura Liliana Olea Frías. Presente. Regidora vocal Valistera Ayala Alba. Presente. Regidora vocal Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidora vocal Alejandro Buenrostro Hernández. Presente, presentación. Regidora presidenta Guadalupe Villasín Rojas. Presente. Hago en su conocimiento que se encuentran presentes cuatro integrantes de los cinco regidores que conforman esta comisión, por lo que de conformidad con el artículo 5176, fracción 7 y 8 del reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Tornalá, Jalisco, se declara la existencia de coro legal para sesionar y validan los acuerdos y trabajos que esta sesión le paga. Solicito al secretario técnico de lectura del orden del día. Como lo indica, se procede a lectura del orden del día. Número uno, lista de asistencia y declaración de coro legal. Número dos, lectura y aprobación del orden del día. Número tres, lectura o en su caso aprobación del acta de sesión ordinaria celebrada el pasado 15 de enero de 2024. Número cuatro, asuntos varios. Número cinco, señalamiento de fechidora de la próxima regla de comisión. Número seis, clausura. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica, pregunto a ustedes si es de aprobarse, el favor de manifestarlo levantando su mano. Continúa el secretario técnico. Como lo indica, se procede al tercer punto del orden del día que tiene que ver con la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día 15 de enero de 2024. Se pone a su consideración el que se omita la lectura en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos para su revisión y observaciones en su caso. Por lo anterior, someta a votación el que se apruebe su contenido. Quien esté a favor, manifestarlo levantando su mano. Gracias. Se va. Continúa el secretario técnico. Como lo indica, regidora se pasa al cuarto punto del orden del día que es asuntos varios. En este punto pregunto a ustedes si tienen algún asunto varios que presentar para que el secretario técnico haga el debido ejercicio del orden del orden del orden. Gracias. Bueno, aquí sí quiero aprovechar este espacio para hacer la propuesta de continuar en el tema del galardón cual y tonal. Bueno, ya hicimos la presentación de la convocatoria, ya se hizo la revisión y queda nada más para definir si dejamos el mismo galardón que entregamos el año anterior o si ustedes quieren que se haga, se lleve a cabo una nueva propuesta. Eso está muy bonito, así me parece muy bonito el que hizo este... Igual. Igual. A mí también se me hace bonito, pero a lo mejor sí sería bueno cambiarlo por una de las otras propuestas que nos presentaron. ¿Se acuerdan que había unos cuadros también? Ajá. Que ahora fueron uno de los cuadros. Bueno, entonces lo consideramos y lo dejamos para una mesa de trabajo, para hacer una nueva propuesta. Pues, Madryn, con las propuestas que ya nos habíamos presentado. Sí, de la tierra. De los otros, ¿se no se acuerdan? Sí, pero bueno, sería trabajar otra vez en una mesa de trabajo para presentarlo, porque sería el de Ubaldo, el de Pajarito, fue el de Pajarito, y fueron los dos que presentaron las propuestas ya para nosotros definir en la elección anterior. Y hubo un muchacho que nos mandó solo el boceto, entonces yo creo que sería considerarlos a todos los que participaron para ver cuál elegimos. Bueno, aunque también el de Ubaldo ya se volvió como una, o sea, ya lo identifican muy bien, pues, que es el de la Cámara de Comercio también, que es el de la Cámara de Comercio también. No igual, pues, pero con la imagen. Sí, bueno, a mí también, pues, la verdad también se me hace muy bonito y muy representativo el que entregamos el año pasado. Sí, igual, si la mayorista me acuerda que sea el año pasado, me quedaría así. No, yo tampoco tengo, pues, ¿sí? A lo mejor pudiera ser la forma y que le dé como una, en el pendiente, en la pintura, como algo diferente al año pasado, que nada más para que se vea la diferencia. En la técnica, pues, pero en el diseño, a lo mejor, para que no sean como idénticos al año pasado, para que se distingue de nada, ¿no? Pero que la imagen siga siendo la mano con el sonido. La misma, ajá. Ok. Bueno, ¿estamos a cuánto de eso? Sí. Muy bien, muchas gracias. No habiendo más asuntos varios que presentar, le solicito al secretario técnico que continúe con el orden del día. Como lo indica, regidora, presidente, el quinto punto de señalamiento del día y hora de la próxima sesión de la audiencia. Respecto a este punto, queda abierta la fecha para la próxima sesión, para la cual se les estará convocando en tiempo y forma. Para concluir la presente sesión, le solicito al secretario técnico que pasemos al último punto del orden del día. El sexto y último punto del orden del día es clausura. agradeciendo la asistencia y participación de cada uno de ustedes, siendo las 11 horas con 25 minutos del día en que se actúa. Se dan por concluidos los trabajos de la presente sesión de la Comisión de Edilicia, de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.